Hola amigos, en este tutorial les voy a enseñar a como bloquear un amigo o un contacto en lo que es WhatsApp, ahora para ello yo me voy a ubicar a la aplicación WhatsApp, voy a actualizar, ahora voy a hacer en este caso el ejemplo con esta persona que tengo en contacto, bueno yo lo tengo en contacto, lo voy a escribir, lo voy a llevar, en este caso no está activa pero yo le envío el mensaje, ahora si yo quiero bloquear a esta persona lo único que voy a hacer es colocarme en la parte de acá, acá me sale una serie de opciones, igual yo voy a hacer clic en más, acá me sale la opción bloquear, vaciar chat, enviar chat por correo, crear acceso directo, lo que yo quiero hacer es bloquear, bien, acá los contactos bloqueados no podrán llamarte o enviarte mensajes, correcto, yo quiero cancelar o bloquear, bloquear, bien y listo, ya está bloqueado, ahora esta persona ya no lo voy a poder escribir, tampoco me va a poder escribir ningún mensaje, en este caso quiero enviarle un mensaje, me sale, tienes que desbloquear a esta persona para poder enviar mensaje, en este caso en el mismo lugar si quiero volver a escribir, pongo desbloquear y nuevamente se activa, bien, en este caso como el tutorial es solamente para bloquear a una persona, es ahí bloquear, bien, la otra opción para poder desbloquear a una persona, es ingresando lo que es ajustes, a cuenta, privacidad, acá tengo todos los contactos bloqueados, bien, acá está la persona que yo bloqueé hace un momento, desbloquear y listo, así de fácil y sencillo, puedes bloquear a una persona si tienes en este caso algún problema, algún inconveniente, bien, espero que les haya gustado este tutorial y no se olviden de suscribirse a mi canal, gracias.